Es más, ¿sabes qué? Gracias por estar aquí conmigo en este momento de mi vida. Me duele tanto hablarte, me duele tanto oírte Y no entiendo cómo sabes cuando estoy bien Vamos papá, ya se divirtió suficiente. Me muero por tocarte, me muero por sentirte Me muero por abrazarte y del recuerdo ¿Por qué tú no vas a buscar a tu mamá? Anda, díle que venga, díle que venga a tu mamá. Mira Juan Andrés, hablando aquí en frío y sensatamente A mí me parece que yo puedo mantener las cosas con Efraín a raya, lo puedo mantener ahí. Pero no me parece que tengas que despedirlo, de verdad. ¿Cómo que no? Esa yo, escúchame. No, 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 escúchame tú a mí, porque esto es bien importante para mí, ¿sí? A mí no me parece que tú te estés buscando problemas con tus socios ni con Efraín por culpa de una de tus empleadas. Esa no es una decisión fácil de tomar, Sayoa, después yo sé que te va a traer problemas. ¿Y quién te dijo a ti que yo no lo he pensado? Si lo único que hago es darle vuelta a la cabeza, claro que lo he pensado, lo que pasa es que no había tenido la oportunidad para hablar contigo. No sé, no, no me parece correcto, Sayoa. Eso simplemente es darle pie al tipo para que te siga molestando más. Juan Andrés, yo no voy a permitir que Efraín me perturbe más, de verdad, no lo voy a permitir. Ahora, por tu lado, te ruego, por favor, que no te metas en más problemas por tratar de defenderme. Mira, yo sé, defenderme solita. ¿Y si eso es lo que yo quiero? ¿Defenderte sin vergüenza como Efraín? Bueno, no. No, porque yo creo que ya tú tienes suficientes problemas, ¿no te parece? ¿Y tú? Mira, Juan Andrés, a mí me parece que tú debes solucionar tu rollo con Elizabeth. Mira, ella necesita que tú la escuches, que le prestes atención. Y como tu esposa, bueno, ella merece que tú trates de solucionar las cosas. Bueno, Andrés, a mí me parece que tú deberías tratar de comprender qué es lo que quiere Elizabeth. Pero es que yo he tratado, créeme. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que las cosas que he ido descubriendo no me gustan. No digas eso. Está dolido. No, no tiene nada que ver. Elizabeth, me asumió una postura absolutamente egoísta. Y eso es lo que me duele. Y me molesta. Ella está anteponiendo su deseo de ser madre por encima de cualquier cosa. Por encima de mi trabajo, de mis obligaciones. De mis responsabilidades. De todo lo que tengo que hacer en este momento. Ella quiere tener un hijo ahorita, ¿no? Sí, está bien. Es que yo tampoco se lo he negado. Yo solamente le estoy pidiendo un poquito de tiempo. Tiempo para... Para poder resolver ciertas cosas en mi vida. Para poder organizarme. Para poder hacer cosas que no pueden esperar. Ella no. No. Ella está asumiendo una especie de actitud, ¿sabes? Como de obsesión. Y yo... Eso me está causando una especie de rechazo. No lo repitas. No diga más, ¿sí? No diga eso. ¿Cómo me ves tú como hombre? ¿Cómo te veo yo? ¿Cómo te veo? Mira. ¿No quieres azúcar? Ay, a mí no me hace falta azúcar. Sí, sí, sí. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿A ti te parece que yo soy una persona irresponsable? Ah, que soy una persona insensible, egoísta. No, mejor dicho. ¿Tú? ¿Tú te ves con un hombre como yo? Ay, Cheva. ¡Ni Cheva! Soy yo. Por fin de cuentas. ¿Dónde te metiste? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué te dijo el médico? No, bien, bien. No fue nada. Me mandaron unos calmantes y ya. Bueno, me alegra que estés bien. Voy a ver a mi hermano Francisco. Mañana seguimos hablando por el tema de la campaña. ¿Vale? Carita. Creo que llegué en un momento vindicado, ¿no? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué me están valientes? Ay, devuélveme mi alma En compañía de la calma Es rigoso. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos de Praín? De Elisa Y de todos los problemas que está teniendo ahorita en su matrimonio.